Inmersos en la cosecha de cereales de 2020, la campaña se ve con previsiones muy favorables tanto en calidad como en cantidad después de una primavera húmeda y fresca. Así lo explica Caridad Morcillo, ingeniero técnico agrícola en la empresa local Agrícola Villarrobledo, señalando que las precipitaciones registradas durante la primavera habitualmente seca en esta zona han favorecido los rendimientos por hectárea, especialmente las explotaciones de secano, por lo que se espera que el incremento de la producción con respecto al año pasado se sitúe entre el 45 y el 50%. De hecho, hay quien ya habla de campaña récord este año. Este año ya llevamos más o menos el 50% de la campaña cosechada, pero la previsión era muy buena y así está siendo. Se están cogiendo rendimientos casi del 50% más del año pasado en secano, que es lo que llevamos hasta ahora más o menos visto. Ahora esta semana seguramente empiecen ya muchos riegos también. Un año en que precisamente el incremento en las precipitaciones ha generado ciertos problemas de enfermedades y hongos que han tenido que ser tratados una cierta merma que se suple con el incremento de la cosecha de este año. Ha sido un año muy bueno en cuanto a la lluvia, empezó a llover después de sembrar, en octubre, en noviembre, fueron meses muy buenos y ahora la primavera también ha sido lluviosa, que ha sido lo más importante, porque aquí siempre la primavera es más o menos seca y este año ha llovido bastante. Sí que ha habido enfermedades, porque al haber tanta lluvia, pues eso ha propiciado que haya más enfermedades de hongos. Ha habido rollas, ha habido oídios y se ha tenido que tratar, pero bueno, como había más producción, a la gente no le ha importado hacer un tratamiento, pero sí que se ha tenido que tratar secanos que nunca se trataban. Por el contrario, se habla de precios a la baja, lo que podría comprometer la campaña para algunos productores, por lo que a la espera de que los precios se estabilicen, ya que aún queda mucha siega, es preferible no precipitarse en la venta. El precio ha ido un poquito más bajo, esta semana creo que ya se ha estabilizado la lonja. A ver, ahora es que es un momento un poco raro, porque mientras se está cosechando no hay precio. Vamos a esperar que termine esto y ya ver cómo se mueve el mercado. Caridad Morcillo señala que la pandemia no ha detenido las labores del campo en cuanto a preparación y tratamiento del cultivo para la siega que ahora, en plena campaña, se adoptan todos los protocolos sanitarios y de seguridad para los trabajadores y en las relaciones con los agricultores. Yo no he notado nada, porque nos pilló que ya el campo, el cereal ya estaba sembrado y la gente ha tenido que seguir echando sus abonos, haciendo sus tratamientos, ha sido todo más cuidadoso y con más cuidado, pero el campo es así, tienes que seguir cuidándolo. Nosotros tenemos aquí todo preparado para que el agricultor venga con su mascarilla, que luego entre a la nave y no tenga que estar en contacto con casi ninguna persona, el que le descargue ya está, o sea que todos intentando tener el máximo cuidado. Castilla-La Mancha registra una superficie cultivada de 1,4 millones de hectáreas dedicadas a los cereales, siendo la región una de las más productoras en este ámbito, la segunda después de Castilla-León. Nuestra zona cuenta con una extensión de cultivo de cereal en torno a las 350.000 hectáreas, con una importante producción de cebada, teniendo el cereal su principal mercado dentro de las fronteras del país e incluso teniendo que importar producto debido a que la producción no es suficiente para abastecer la demanda.